Qué hermosa que estás con tus ojitos y tus pecados Permite que te explique cómo es que yo veo esta situación Es la pura locura Qué bonita que estás con ese pelo que llevas como friciado Ni siquiera me interesa obtener nada a cambio ¿Cómo podías? Qué bonita que estás con esas cosas que nunca me dirás Estoy más No, no estoy más Solo he recordado Algo del pasado cuando era un niño Y las mariposas aún seguían ahí Aquí están Las he encontrado de nuevo y esto yo ya no pido más